La Asociación de Familiares de Presos Políticos estamos pidiendo encarecidamente al pueblo de Nicaragua, a la coalición nacional, a los partidos políticos, a la Iglesia Católica, al excelentísimo Anuncio Apostólico, Comunidad Internacional, que abogen a todos los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos que se pronuncien, que nos apoyen para la inmediata liberación de nuestros presos políticos y hacemos un llamado a este gobierno que escuche las peticiones de las madres familiares que sufren el día a día la indignación, el dolor de ver a nuestros hijos e hijas detrás de una celda aún siendo inocente. Eduan Enriquez Lacayo tiene más de un año de estar preso y no puede esperar. Lester Ruiz Narváez tiene nueve meses de estar preso y no puede esperar. Norlán José Cárdenas Ortiz, dos meses de estar preso bajo tortura, no puede esperar. Eliseo de Jesús Castro, cinco meses secuestrado, no puede esperar. Gerardo José Mejía Montoya, nueve meses de secuestrado, no puede esperar. Nilson José Membreña tiene quince meses de secuestrado, no puede esperar más. ¡Basta ya de tanto sufrimiento, no podemos esperar!